¡Muy buenos días y bienvenidos a otro vídeo! Estamos en otra review de Minecraft y estamos en la 13W19A Que realmente salió la semana pasada, solo que no tuve tiempo de hacer la review y la hago ahora Realmente, bueno, va a ser algo corto porque no trae muchas cosas nuevas Pero en fin, vamos a ver la primera cosita Así que vamos a volar aquí, que lo tengo todo preparado Y son unos cambios de texturas Tenemos un cambio de textura del lápiz lazuli Como sabéis, antes era un poco diferente Podemos ver que ahora, no sé, es como un poco más pastelito Yo qué sé, no sé cómo decirlo Pero bueno, a mí me gusta la verdad es que más este El otro me parecía un poco feo para decorar No tanto como otros, pero de todas formas prefiero este, la verdad Y nada, que está muy bonito Otro cambio de textura que han hecho es el del bloque de carbón Que la verdad es que estaba seguro de que lo iban a cambiar Porque como sabéis, antes era como el del bloque de redstone Solo que en vez de rojo era negro Pues ahora lo han cambiado y lo han hecho así como parecido a la obsidiana Que, no sé, yo hice aquí una pequeña comparación y se parece muchísimo, ¿no? No sé, este más, tiene unos tonos así más morados Pero, no sé, como que son más realistas Así con grietas y cosas así Y la verdad es que me gusta Y bueno, realmente estos son los cambios de texturas Vale, siguiente Tenemos nuevos bloques que son estos Oh, qué interesante Pues vamos a cogernos una de masa de crafteo Y son básicamente la hardened clay que vimos en el último En la última review de snapshot Que se hacía quemando ¿Quemando el qué? Que se quemaba Es quemando la clay ¿No? La quemabas en el... Quemabas bloques de clay, perdón Quemabas los bloques de clay Y te daban la clay endurecida esta Pues ahora la podemos pintar Que simplemente cogemos el color que queramos Vamos a coger naranja, azul y rojo, por ejemplo Bueno, no, naranja, no, amarillo Y ponemos aquí clay Ponemos uno y lo tenemos que... Perdón, ponemos así Y tenemos que poner en medio el tinte que queramos La verdad es que esto está bastante bien pensado Porque te gastas uno para hacer ocho Y la verdad es que son muy bonitos Me gustan mucho más que las lanas para decorar Como veis aquí tenemos una comparación De cuál es cada color El blanco se vuelve en color así carne Y la verdad es que me gustan muchísimo más para decorar Vamos a ver lo azul Tío, ahí El azul, pues la verdad es que se deforma bastante el color Distorsión ahí Y el rojo que es bastante parecido Y nada, esto para decorar O para hacer mapas de aventuras con más colores Pues es la verdad genial Incluso para los pixel art Va a quedar muchísimo más realista A ver ¿Se puede hacer algo así de colores? No sé La verdad es que me gustan mucho Y bueno, comentad que os parecen estos cambios Y los cambios de textura Vale, el siguiente cambio Que es la verdad es que algo bastante interesante Que esperábamos Desde la primera snapshot Es el inventario del cerdo Joder Del donkey Que no me viene el nombre En español En fin Vamos a Para ponerle un cofre Pues necesitemos que sea nuestro Con lo cual Bueno, eso que soy Es mi reloj Pero da igual Hay que hacer que sea nuestro Y lo que se tiene que hacer Es Obviamente Sentarse sobre Le damos comida Joder Empieza a llover Muy bien Eso El burro Que no me viene Y en fin Pues ahora simplemente Que asco ¿Qué es que tiene que empezar A la lluvia en una reunión? Bueno, simplemente Vale, pues le damos mucha comida Vamos a Darle así Y ahí A ver si ahora nos quiere Vale, perfecto Ya nos quiere Nos quitamos Ponemos esto Y ahora podemos ponerle El cofre Y Ahora simplemente Dando clic derecho Mientras mantenemos el shift Abrimos El inventario Del burro Como veis Aquí aparece esto Y podemos poner aquí cosas Si el burro muere Pues dropea las cosas Por si os lo preguntabais Y la verdad es que Esto está muy guay Porque ahora podrás tener Por ejemplo Una manada de burros Ahí Cinco burros Los llevas con Los Estos Que no me viene su nombre Tampoco Porque es que no sé Como se llaman Los estos Los leads Bueno, menos mal que existe esto ¿No? Los llevas con esto Detrás tuyo Para irte a no sé qué sitio Y puedes llevar un montón De herramientas A la vez Que la verdad es que Está muy Muy bien Y nada Eso me encanta Otro cambio Es respecto A las características De los caballos Que como sabéis Creo que mencioné En el primer En la primera snapshot Que tenían características Diferentes Como velocidad Vida Y no sé qué cosas más Y bueno Una de ellas Que creo que no la mencioné Era El La resistencia Al empuje ¿Sí? Cuando tú le pegas O un enemigo Le pega Pues cuánto Se empuja Hacia atrás ¿No? Cuánto knockback Tiene por así decirlo Y bueno Pues esa todavía No estaba activada En realidad Y ahora la activaron Y puedes hacer Con programas externos ¿No? Por ejemplo Que un caballo Si le pegas Pues ni se mueva Porque tiene súper alta La resistencia Al empuje O que la tengas Súper baja Y le pegas Y se va súper lejos Y eso también puede ser Con los demás mobs Por ejemplo Pueden haber Mobs Que al tú al pegarles Pues se mueven súper poco En el mapa aparecerán Pues eso De diferentes resistencias Puede que te toque Algún zombie Que si tú le pegas Se va Para Japón Y si no Pues tal vez Pues tal vez ¿Qué? Pues si no Tal vez hay algún otro Que te toca Que si le pegas Pues no pasa nada Y nada Pues esos son los cambios De estas snapshots Como siempre Han arreglado Muchos bugs Y realmente No hay nada más A ver qué pasa En la siguiente snapshot Que en realidad Saldrá esta semana Porque bueno Este vídeo Lo he sacado un poco Bueno lo he hecho un poco tarde Y nada Esto es la snapshot Y nos veremos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!